Música Un abogado de aquí del barrio, miren, rompiendo el contén Miren, rompiendo el contén, porque él ya usted sabe, miren Miren lo que hace un abogado Para gustar como se vive en este país Un terrorista, miren Ve ahí Un terrorista Buenas y bienvenido a tu espacio, Reacción Juvenil Por favor, te voy a pedir, ya que estás viendo nuestro video Que te suscribas y que compartas nuestro contenido Así apoyas a que Reacción Juvenil pueda crecer Y que más personas puedan ver nuestro contenido Ajá No, a la tuya no, porque a la tuya es tuya Usted no lo ha puesto en ninguna parte, Julio Eso, 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 eso no está bien Usted no lo ha puesto en ninguna parte, lo puede hacer, eso está mal Eso está mal, usted rompe eso Eso yo lo voy a subir para arriba ahora mismo ¿Usted está seguro que sí? Yo me pregunto ¿Cómo se va a hacer el contén para hacer ese agua? ¿Eh? Julio, dígame, ¿cómo usted lo va a hacer para hacer ese agua? Usted no va a hacer ese agua de ninguna manera Usted no lo va a tirar para la calle Esa calle va a rellenar esa altura Esa calle va a rellenar esa altura ¿Puede usted va a hacer ese agua? ¿Eh? Eso está mal, Julio De donde siga rompiendo el contén, Julio Este, ese y aquel ¿Lo va a romper? Ah, bueno Ya usted sabe El contén, el señor Julio lo está rompiendo Lebrón, pon Julio Lebrón Este mismo Miren lo que hace un abogado Un dueño de Villogando, miren De esta casa Dueño de Villogando De esta casa Miren ¡Gracias!